Esta semana leemos la sección de la Torah denominada Shoftim, que significa Jueces. Y en la misma se habla de poner jueces en el pueblo, en todos los portales. Como está escrito, jueces y oficiales designarás en todas tus ciudades que te da el Eterno tu Dios para tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. No pervertirás la justicia, no serás parcial y no aceptarás soborno, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras justas. La enseñanza es clara y obvia. Cuando un juez acepta soborno, ya tiene tendencia a favorecer a una de las partes. Por eso es muy importante que el juez sea completamente imparcial, que no tome ningún tipo de soborno, ni a través de palabras, ni objetos, absolutamente nada. Él debe ser completamente ajeno al caso, oír al demandante y al demandado sin tomar ningún tipo de participación. Eso, por un lado, se enseña en nuestra sección de la Torá, y por el otro lado, sabemos que existe el sistema de aproximación de temas. Un tema es aproximado a otro en la Torá por una razón específica. Nada es en vano, todo tiene un sentido intrínseco que debemos comprender. ¿Por qué un tema es aproximado a otro? ¿Y qué está escrito previo a este asunto de los jueces? Está escrito acerca de las festividades. Tres veces al año, todos tus hombres deberán aparecer ante el Eterno tu Dios en el lugar que Él ha de elegir. En la fiesta de Pesaj, que es la fiesta del Panásimo. En la fiesta de Shawot, que es la fiesta de la entrega de la Torá. Y en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Y no aparecerá ante el Eterno con las manos vacías. De acuerdo a lo que la persona pueda dar, así vendrá el Eterno con esa ofrenda. Es aproximado un tema al otro aquí, por una razón especial, como hemos dicho, y Bala Turim lo explica, enseña que una persona debe visitar a su Maestro tres veces al año. Así como el Eterno requiere que se lo visite tres veces al año, el Maestro Rabí Akiva realizó una deducción de la Torá, en la cual se enseña que el Maestro de la persona es muy importante y es comparado al Eterno. Es como la persona que lo conectará con el Eterno, con el mundo espiritual de lo alto en este mundo. Por eso es muy importante visitar al Maestro tres veces al año, tal como se indica aquí, con la sucesión de temas, a través de mencionar a los jueces, los jueces aluden a los maestros, los que enseñan al pueblo. Por eso es, como dijimos, importante visitar al Maestro tres veces por año, tal como se indica aquí en la Torá. Y acerca de estos dos temas que hemos mencionado, lo que está escrito en la sección con la cual comienzan la Parashat Shoftim, la sección de la Torá que leemos esta semana, de los jueces, que está escrito antes, que está escrito después, antes está escrito acerca de las festividades, tres festividades, se aprende que una persona debe visitar a su Maestro tres veces por año en las festividades. Y a continuación está escrito acerca de la justicia, no aceptar soborno, debemos entender a partir de ahí que un juez debe ser una persona justa, no tomar ningún tipo de soborno, no aceptar ningún tipo de regalo, ni presente, ser imparcial. Y también debemos saber que, si bien es cierto que aquí se habla de los jueces de Israel, todos juzgamos en varios momentos del día, debemos también conocer estos principios, y ser justos en nuestros juicios. Ahora bien, lo que hemos aprendido, de lo que está escrito en el comienzo de nuestra sección, lo que está escrito antes, lo que está escrito después, que hay que visitar al Maestro, tres veces por año en las festividades, y también que el juez debe ser una persona justa, no tomar soborno, todo está escrito a modo de metáfora explicativa, en el libro Tanadbe Eliao, en el suceso que narra cómo fue escrito el libro Tanadbe Eliao, esto está escrito en el comienzo del libro, a modo de introducción, no en el libro propiamente dicho Tanadbe Eliao, sino en la introducción, se menciona acerca de cómo se escribió el libro Tanadbe Eliao, y la fuente es el tratado talmúdico de Ketuvot, en el folio 106, ahí se explica cómo se escribió el libro Tanadbe Eliao, y la enseñanza que nos deja, concerniente a los dos temas que hemos visto, cuando visitará al Maestro, cómo visitarlo, en qué condiciones, y también acerca de no tomar ningún tipo de soborno, está escrito así en el Talmud, en el tratado de Ketuvot folio 106, un hombre vino a visitar al Rab Anan, el Rab Anan era una figura prominente en el pueblo de Israel, un gran maestro, lo vino a visitar, y trajo una canasta llena de pescados pequeños, se la entregó al Maestro Anan, y le dijo, Maestro Anan, esto es para usted, el Maestro Anan le preguntó, ¿qué haces? ¿por qué? y el Maestro le dijo, el que le trajo la canasta le dijo, tengo un pleito con otro hombre, el Maestro Anan le respondió, en ese caso, me he tornado inhabilitado para juzgar tu caso, no puedo juzgar tu caso, Maestro, no es mi intención que usted juzgue mi caso, sino, solo le pido que acepte, para no despreciar el precepto de traer las primicias, y como he sabido, las primicias se traen al templo sagrado, se entregan a los sacerdotes, como está escrito en la Torá, por eso el Maestro Anan se sorprendió, y dijo, ¿cómo es posible que tú quieres hacer eso? y el hombre que le había traído el presente, los regalos, le dijo, Maestro, por favor, aceptelas, para no impedir el cumplimiento de las primicias, es verdad que está escrito en la Torá, que se trae a los sacerdotes, pero aún así, el Maestro es comparado, a los sacerdotes en ese aspecto, y de dónde se aprende, se aprende del libro de Reyes, hay Reyes 1 y Reyes 2, en el Reyes 2, en el volumen 2, capítulo 4, versículo 42, está escrito, vino un hombre de Baal Shaliyah, y trajo al varón de Dios, pan de las primicias, 20 panes de cebada, y grano tierno, el hombre de Dios era Eliseo, y sabemos que Eliseo no era sacerdote, era de la tribu de Gad, en Israel hay 12 tribus, el sacerdote, es de la tribu de Levi, descendiente de Aarón, y este hombre, Eliseo, que era un gran profeta, no era de la tribu de Levi, era de la tribu de Gad, y cómo es posible que acá dice, que le trajo, pan de las primicias, quiere decir, que Eliseo, si bien es de la tribu de Gad, tal como explica el exeje de Tarragil, se lo considera aquí, válido para aceptar las primicias, porque era un gran sabio, por eso maestro, le dijo a este hombre, que trajo los pescados, al Rabanán, le pido que acepte este presente, para no despreciar el precepto de las primicias, así yo cumpliré con el precepto de las primicias, y el Rabanán le dijo, ahora que me has explicado el motivo, un motivo profundo, que está enraizado en las sagradas escrituras, lo acepto, y así fue, como este hombre le entregó los pescados, a Rabanán, y Rabanán los recibió, sin embargo, observad que interesante lo que ocurrió, y aquí hay que meditar mucho, en todo lo que ocurre en este suceso, después de haberle entregado, los pescados, este hombre al Rabanán, el Rabanán le dijo, sabes, yo me he tornado inhabilitado, para juzgar tu caso, pero te recomendaré, un amigo que tengo, el Rabanán, por eso, te voy a escribir una nota, para que le entregues al Rabanán, él juzgará tu caso, y le escribió, estimado Rabanán, yo me he tornado inhabilitado, para juzgar el caso de este hombre, por favor, juzgue usted, este caso, y el hombre se despidió, de Rabanán, y se fue, a ver a Rabanán, cuando llegó, le dijo, Rabanán, tengo un pleito, quiero que usted me lo resuelva, y aquí tengo una nota, de Rabanán, Rabanán, leyó la nota, y vio que estaba escrito, estimado Rabanán, yo, Anán, me he tornado inhabilitado, para juzgar el caso de este hombre, por favor, usted júzguelo, en ese momento, Rabanán pensó, ¿por qué se ha tornado inhabilitado? Seguramente, este hombre es pariente, de Rabanán, y sabemos que, no se puede juzgar, a una persona siendo pariente, por eso está inhabilitado, eso es lo que supuso, Rabanán, y en ese momento dijo, aquí, en este momento, estoy juzgando, el caso de unos huérfanos, y si juzgo el caso de este hombre, que me ha sido traído, de proveniente de Rabanán, voy a estar cumpliendo, un precepto activo de la Torah, hay preceptos activos, y pasivos, juzgar al prójimo, con juicio recto, es un precepto activo, requiere acción, juzgando el caso de este hombre, voy a cumplir un precepto activo, juzgando a los huérfanos, también cumplo un precepto activo, de juzgar al prójimo rectamente, acerca de una herencia, estaba juzgando el caso de unos huérfanos, pero hay aquí, que juzgando el caso de Rabanán, además de cumplir un precepto activo, también, entra el precepto, de la Torah, que hay en Rabanán, Rabanán es un estudioso de la Torah, que merece respeto, honor, por eso dejó de lado, el juicio de los huérfanos, y juzgó, el caso, que le había enviado Rabanán, el caso de este hombre, que le había llevado a los pescados, a Rabanán, comenzó a juzgar, el caso de este hombre, y sabido es, que en la Torah, se da prioridad, siempre a los huérfanos, sabemos la importancia, que tiene, honrar a la viuda, y a los huérfanos, pero, el Rabanán, decidió, que la Torah, de Rabanán, era más importante, por eso dejó de lado, el juicio de los huérfanos, lo pospuso, y comenzó a juzgar, el juicio de Rabanán, que le había enviado a Rabanán, el juicio de este hombre, que le había llevado a los pescados, a Rabanánán, cuando comenzó el juicio, el contendiente, el rival, de este hombre, que había llevado la nota, de Rabanán, no se podía concentrar, no podía presentar sus argumentos, por los honores, que le concedía a Rabanánán, a este hombre, y por eso, todos sus argumentos, quedaron en el olvido, no los pudo presentar, veía, todo el honor que le hacía, no pudo concentrarse, no pudo presentar ningún argumento, perdió el juicio, y así terminó, esta historia, pero, ¿qué ocurrió? en otro lado, de la ciudad, había quedado Rabanán, y Rabanánán, era un sabio muy importante, que, se ameritaba, que el profeta Elías, se revelara manifiestamente, para enseñarle la Torah, y ¿quién era el profeta Elías? está escrito, en el libro, Nahal Kadumot, del Rabino Jidá, en el nombre de Midrash, Reubení, y Alcut Reubení, está escrito, en el nombre, asimismo, del libro, llamado, Sefera Parvés, que Elías, era, antes de ser un ser humano, era un ángel, sabemos que todos tenemos almas, dentro de nosotros, sin un alma, no podríamos vivir, Elías, tenía dentro de sí, un alma, pero, era un ángel, hay espíritus, almas, comunes, y hay, almas que son ángeles, que son ángeles, que se invisten dentro de cuerpos, Elías, era un ángel, se invistió en un cuerpo, y ¿qué tipo de ángel? Cuando Dios decidió, crear al hombre, Nase Adam, hagamos al hombre, dijo así, ¿con quién se asesoró? Está escrito, al comienzo del Génesis, Nase Adam, hagamos a un hombre, ¿con quién se aconsejó? ¿por qué no dijo, haré un hombre, el Eterno? Dijo no, Nase Adam, haremos un hombre, ¿por qué en plural? Porque preguntó a los ángeles, a su corte celestial, y uno de los ángeles, era Elías, Dios dijo, hagamos al hombre, preguntándoles, ¿hacemos al hombre? Hagamos al hombre, para que respondieran, y Elías dijo, que era un ángel en ese momento, si a ti Dios, te parece bien hacer al hombre, con más razón a mí, que soy un simple ángel, si tú dices, hagamos al hombre, hagámoslo, concuerdo plenamente, con lo que tú decidas, pero solo te pido, que cuando crees al hombre, me permitas, ir a la tierra, para tratar de, hablar con las personas, y orientarlas, en el cumplimiento, de los preceptos, para así colaborar, con la obra de la creación, y el Eterno, le consiguió ese deseo, a Elías, y por eso, Elías, se transformó, en el albacea, del pueblo de Israel, y de las personas, él siempre, desciende, a la tierra, descendió una vez, en forma de profeta, como está escrito, en los escritos sagrados, de que Elías, descendió en forma de profeta, el profeta de Elías, pero después de morir, ascendió en un carro de fuego, a los cielos, y no murió, sino que ascendió directamente, quedó, quedó vivo, para señalar, de que ese ángel, el ángel Elías, permanece por siempre, y siempre es el albacea, de los seres humanos, del pueblo de Israel, él siempre, desciende aquí, a la tierra, para ayudar, a que los seres humanos, se apeguen a la Torah, y cumplan los preceptos, y Elías, el profeta Elías, que era un ángel, ya descendía, en forma de ángel, estudiaba, con el Rabanán, y le enseñaba, todos los días, le enseñaba, el estudio, y después de este suceso, que Rabanán, le sugirió, a este hombre, ser juzgado, por Rabanán, y le envió una nota, y provocó lo que provocó, que Rabanán, deje de lado, el caso de los huérfanos, y favorezca, al hombre ese, que le había llevado, los pescados, a Rabanán, lo favorezca, dándole honores, y así, los argumentos del otro hombre, se perdieron, porque no tenía fuerza, para sobreponerse, al ver los honores, que Rabanán le concedía, para presentar sus argumentos, por eso, perdió el juicio, desde ese momento, Elías dejó de presentarse, ante Rabanán, dejó de estudiar con él, Rabanán, no sabía qué ocurre, pero veía que Elías no se presentaba, por eso comenzó a ayunar, comenzó a realizar una introspección, a arrepentirse, de todo lo que podía haber hecho mal, hasta que finalmente, Elías se presentó, pero ocurrió algo inesperado, cuando Elías se presentó, el Rabanán, se vio envuelto en un gran temor, temía de Elías, sentía mucho temor, y no sabía por qué, y no podía estudiar, una persona, cuando está envuelta en temor, ¿cómo va a estudiar? Teme, teme que alguien lo venga a buscar, que lo quiera atacar, que lo quiera agredir, en ese caso, no se puede concentrar, Elías sentía temor, no sabía por qué, y siguió así, con ese temor, hasta que finalmente, decidió, construir, una caja de cristal, se, introdujo dentro de la caja de cristal, y a través, de esa valla, él recibía, las enseñanzas de Elías, sin que el temor, lo alcance, podía estudiar, así Elías, recibió, el orden de estudios, de Elías, perdón, el Rabanán, recibió de Elías, el orden de estudio, y así se escribió, el libro, Tanad Be'eliao, que significa, el orden de estudio de Elías, pero tal como explica, el exeje Tarashí, antes del pecado, antes de que Rabanán, cometiera, esta falta, de recomendar, a una persona, para que sea juzgada, Rabanán, después de recibir, esos pescados, y provocar todo lo que provocó, antes, de esa falta, estudió, cuatro veces, lo que estudió después, cuando estaba metido, dentro de la caja de cristal, así, se escribió, el libro, Tanad Be'elías, Rabá, que es el, en español, sería, el orden de estudios, de Elías Mayor, y Tanad Be'eliao, Yuta, que es el estudio, de Elías Menor, esto fue, antes de la falta, esto fue, después de la falta, vemos de aquí, cuán importante, es, ser justos, no tomar, ningún tipo, de soborno, en el juicio, y elegir, un maestro, correcto, que no toma soborno, que se comporta, siempre, rectamente, y es imparcial, no favoreciendo, a uno, y desfavoreciendo, a otro, sino que es un hombre, recto, que se ve, que actúa, con rectitud, no este, porque es pobre, lo trata, de una manera, y este, porque tiene dinero, lo trata, de otra manera, no este, porque tiene un puesto, en el Estado, en el ente gubernamental, lo trata de una manera, y aquel, porque es un empleado estatal, lo trata de otra manera, debemos elegir un maestro justo, temeroso de Dios, que, se comporta con las personas, de un modo, equilibrado, no favorece a uno, y desfavorece a otro, y más aún, cuando juzga, un maestro, siempre tiene que juzgar, le presentan pleitos, vienen dos personas, con sus problemas, él tiene que decidir, debemos elegir, un maestro justo, que es equitativo, que no hace diferencias, entre las personas, y a ese maestro, debemos cuidarlo, honrarlo, también visitarlo, como está escrito aquí, a través de la asociación de temas, tres veces por año, para mostrarle, que realmente lo apreciamos, lo queremos, que lo queremos como un padre, eso es importante, demostrárselo, y cuidar, a ese maestro, para que, nos vaya bien, y nos pueda orientar, durante todos nuestros días, y así, de ese modo, nos apeguemos, a las enseñanzas de la Torah, cada vez con mayor fervor, tal como le fue asignado, el profeta Elías, hacer ese trabajo, venir a ayudar a las personas, a encargarse, por el camino correcto, el sendero de la verdad, y así, apegarse, al eterno, al plan del eterno, cada día, con mayor fervor, esa es nuestra misión, que vinimos a cumplir al mundo, y debemos salir, airosos de ella, y eso vamos a lograr, apegándonos, a un buen maestro.